Endurecido, que tiene 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, pero todavía no tiene un quebrantamiento. Por tanto, lo que hay son corazones endurecidos. Alabamos sea Dios. Y siendo formados con decir yo soy cristiano. Pero Dios no quiere que lleves el título de cristiano. ¡Cristianos hay muchos! Hasta el inconverso dicen que hay cristianos.